Bueno, cordial saludo para todos, para todas, nos encontramos en la semana 9, vamos a continuar con las presentaciones que teníamos programadas desde la semana 8 y semana 9, abordando los principios tácticos ofensivos y defensivos, posteriormente a eso vamos a escuchar dos máximas tres socializaciones del análisis y la identificación de los bloques defensivos para intentar ir continuando en los contenidos programáticos e ir haciendo la retroalimentación pertinente a través de la interacción y participación pues obviamente de todos los asistentes a la clase del día de hoy. Entonces vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, le pido el favor a Laura que por favor inicie con su presentación, todos los demás pues obviamente como hasta el momento tomemos apuntes y estar muy atentos a participar, abren sus micrófonos si lo desean y poder aportar en la construcción de la sesión. Muchas gracias. Prove, me confirma si ahí ya se ve. Gracias. Ya Laura, ya solamente agranda y arranca. Buenos días, bueno mi nombre es Laura Pudío y hoy les vengo a hablar de lo que son la penetración, entonces pues dice que la penetración es como buscar una acción de espacio libre, lo cual digamos la persona o el que tenga la posesión del varón en ese momento, uno de los compañeros se debe mostrar como lo ven en la imagen para así crear un espacio libre y así seguir el aprovechamiento de la jugada como tal durante y dentro del campo de juego. Digamos que la sucesión como tal de este concepto es crear y ocupar y aprovechar los espacios libres como lo mencioné anteriormente. Bueno, los principios ofensivos en la penetración, en primer lugar es la pared, entonces pues como bien sabemos o pues suponemos es digamos que el jugador intenta proponerle a su compañero un pase sin que este pase sea interceptado y así generar, bien sea como lo menciono acá, un apoyo por medio de espacios libres y así crear una transición rápida en el juego. El segundo concepto como tal es el espacio libre, entonces pues digamos que la idea es que cuando nuestros entrenadores nos explican, busque un espacio libre es porque ahí le podemos dar como esa transición más rápida al balón, bien sea de manera defensiva a ofensivamente y así poder conseguir como tal pues dicho objetivo por nuestro entrenador o por nosotros mismos. Siempre debemos tratar de darle la opción al jugador, no ser un jugador estático, pues bien sabemos que digamos nosotros siempre tenemos que estar en un constante digamos movimiento ya que el balón no nos va a llegar, si así estemos quietos no va a llegar, si así es la mejor forma. El tercero concepto es el desdoblamiento, entonces son acciones que nos permiten digamos la ocupación como tal en el terreno en juego cuando se producen ataques o contraataques del equipo que posee el balón y digamos este desdoblamiento trae algo importante y es que ahorita yo te voy a interrumpir, discúlpame bueno no sé si los compañeros te escuchan bien, primero que todo sí profe sí profe sí profe ok, bueno, ella ya ya avanzó o ya mencionó dos conceptos por llamarlo de alguna forma que están incorporados en el grupo de la penetración ¿cuáles fueron compañeros? desdoblamiento en ese vamos Jason, gracias, sí paredes paredes y espacios libres porque le digo y ahí interrumpo a Laura, porque estos dos los dos anteriores pues obviamente todos son importantes y los anteriores tienen una relación directa con todo lo que estamos mencionando pero este espacio libres ha tomado pues desde siempre un valor importante, pero en los últimos años mucho trabajo por ejemplo de investigación y mucha literatura escribe sobre los espacios libres, para que no quede en el aire los espacios libres digamos que tienen un proceso las nuevas metodologías y pues ayudados un poco desde la neurociencia, plantean que para poder obviamente aprender hay que identificar, hay que conocer entonces lo primero para los espacios libres es poder que el deportista obviamente teniendo en cuenta su edad formativa y evolutiva para poder aplicar pues una una pedagogía correcta para con cada una de esas edades debe primero es identificar esto entonces identificar por ejemplo qué es un espacio libre y cómo se puede generar esos espacios libres después de identificarlos tendríamos que trabajar colectivamente grupalmente individualmente generando sinergias para poder generar los espacios libres ¿listo? no sé si me siguen todos ahí lo van apuntando generar los espacios libres tercero a través de generar esos espacios libres por ejemplo con la posesión de la pelota a través de la posición ¿cierto? debemos tratar de aprovechar los espacios libres ¿listo? se aprovechan los espacios libres colocando dos acciones o dos elementos por llamarlo de alguna manera me disculpan el término muy importante es que es el jugador y o la pelota en ese espacio libre que ya básicamente creamos y por último estaría presente entre los espacios libres el aprovechamiento de los espacios libres ¿listo? todo el trabajo que se puede hacer desde ojo desde cuando estamos hablando de los principios tácticos defensivos cuando retardo por ejemplo el equipo rival con un repliegue la temporización yo monto intento tener un equilibrio utilizando algunas acciones individuales y colectivas simples marcajes coberturas etcétera ¿cierto? intento montar una recuperación con los doblajes anticipaciones la carga la entrada logramos de una u otra manera por ejemplo recuperar la pelota o tenerla utilizo el control para poder generar generar nosotros de una u otra manera el ritmo del juego a través pues obviamente del control de partido cambio de orientación en lo que mencionaban los compañeros teniendo siempre una movilidad a través de desmarques movilidad constante apoyos un cambio de ritmo etcétera ¿listo? para posteriormente intentar siendo un poco digamos que más cerca al objetivo que pues obviamente es como de marcar el gol ¿cierto? a través de ese grupo de penetración está la pared que la pared es un elemento que nosotros no sé si ustedes de pronto tuviesen esa gran posibilidad pero los más viejitos si la tuvimos de jugar por ejemplo fútbol en la calle en la cuadra y sin importar quizás de pronto el rival en ese momento que pudiese ser uno de los propios chicos de la cuadra los amiguitos o por qué no el tío más grande de uno de nuestros amiguitos el papá de uno de nuestros amiguitos que era más grande más gordo más rápido etcétera utilizábamos la pared como un recurso y la pared la generábamos con un elemento que estaba ahí siempre presente en la estructura de la calle ¿cuál sería ese instrumento? el andén el andén excelente entonces nosotros o los niños colocaban el borde externo lo golpeaban y pues no eliminaban o con la pared si no había andén o la puerta a la vecina etcétera ¿sí? y sin importar ni siquiera la altura con cual viajaba la pelota pues intentamos hacernos la pelota de nuevo después de haber eliminado el rival con una pared entonces ese es un recurso muy importante que hay que generarlo a través posibilitarlo en el desarrollo de las sesiones de trabajo como todos los anteriores pero no quería dejar pasar por alto los espacios libres porque se han dado cuenta que en los últimos tiempos el trabajo todo el trabajo que mencioné anteriormente de esta metodología tradicional pues se ve fortalecido por los espacios libres en ese proceso que les acabé de mencionar espero que lo hayan apuntado pregunta de parcial ¿no? segundo corte listo identificarlo crearlo ¿qué sigue? aprovecharlo ocuparlo y aprovecharlo bien Jason cuatro espacios o cuatro características que vos tenés en cuenta en los espacios libres ¿listo? ¿alguna pregunta sobre los espacios libres? ¿sí o no? no los escucho no profe por el momento parece que es el único que está activo en la clase del día de hoy bien Jason ok entonces ténganlo ahí presente por favor y la intención para todo lo que ya hemos visto hasta el momento es exactamente hacer lo que yo hice hace un momento intentar profundizar un poquitico de cada uno de ellos porque pues obviamente por tiempo digamos que eso es un recorderis general pero sí es importante que ustedes profundicen un poquito más sobre eso así que Laura continúa con el desdoblamiento por favor bueno profe ya pues teniendo en cuenta digamos lo que el profesor mencionaba seguimos con el concepto de desdoblamiento entonces pues como lo mencioné anteriormente digamos son las acciones que permiten no perder la ocupación como dentro del terreno en juego y que nos permiten generar esos ataques o contraataques del equipo que posee el balón este principal concepto pues dice cómo y cuándo debo hacerlo ya que el desdoblamiento pues si obviamente nos viene a marcar un equipo y está digamos con presión alta y yo salgo y resulta que mi compañero la pasó mal pues obviamente ahí estoy generando que el otro equipo tenga como esa acción para atacar mucho más rápido y así poder generar como el objetivo de ellos entonces saber siempre cuándo y cómo bueno ya como tal seguimos con la parte de progresión entonces pues es un principio como lo decía anteriormente un principio ofensivo el cual digamos tiene en cuenta más a nivel individual pero como lo digo o sea a nivel individual digamos de los de los de cómo se distingue digamos un jugador sí en esa parte individual pero siempre apoyando las acciones del juego colectivo y así se podrá llevar como tal el balón hacia la portería contraria entonces pues a continuación les voy a mostrar unos ejemplos de lo que anteriormente expliqué entonces bueno acá en la primera imagen pues como todos nos damos de cuenta el jugador azul es el que tiene en ese momento la posesión del balón se la pasa al amarillo y el amarillo intenta filtrar un pase para que la luz azul llegue por la espalda del jugador rojo que lo está supuestamente marcando y así pues concretar el gol acá entonces en la segunda imagen que es el otro príncipe entonces está el espacio libre en donde el jugador amarillo hace un filtro un pase ya que ve que la zona está pues digamos sola en ese momento llega un jugador por la espalda que es el lateral y acompaña a la jugada y así poder llegar y entrar libre al espacio libre como lo mencioné anteriormente luego vemos la tercera imagen el desdoblamiento entonces lo que yo les digo siempre es tratar de que el jugador no lo mencioné anteriormente pero el jugador más cercano a esa acción que diga voy a acompañar la jugada es el que se va a quedar para así generar como ese apoyo y generar esa salida entonces acá en este caso digamos el volante 6 que está en el círculo o el central que está en el círculo azul entonces el viene ocupa la posición del lateral y acá el lateral se manda por la línea o bueno por la flechita roja para así generar como esa ruptura y generar un espacio libre bueno acá es digamos que generar como esa progresión de pues con el balón entonces pues se comienza en el arco se la pasamos al lateral del lateral se la pasa al delantero y finaliza si es como es profe pues yo coloque lo que usted no sabe no sabe apego pero no sé si eso también los pongo ya dejo hasta ahí pues la ahorita si quieres guárdalo para para más adelante para que no cortemos ahí con los principios tácticos y de pronto no no haya alguna confusión allí ¿vale? bueno sí señor profesor bueno no sé si alguien tiene alguna inquietud alguien quiere aportar algo es un grupo pues muy importante como obviamente todos los anteriores que ya hemos mencionado esto pero pues obviamente en esa fase ofensiva tiene una característica de una participación muy importante algunos de las nuevas teorías son digamos que los nuevos modelos trabajan un poco o mucho en pro de ese trabajo en espacios libres listo para poder generar la progresión y pues obviamente en un momento determinado la finalización ¿ok? por eso ustedes de pronto encuentran en literatura en videos en la red y demás que algunos profesores como por ejemplo Juan Carlos Osorio vive en la cancha en una cantidad de sectores ¿bien? porque lo trabaja para que el jugador lo pueda identificar ellos tengan claro que los movimientos que están generando con la posesión de la pelota ¿sí? haciéndose control de partido por ejemplo con esos movimientos constantes tienen una finalidad y es que simplemente ordenamos nuestro equipo desordenamos el equipo rival generamos espacios donde yo quiero que se generen y allí ubico obviamente pues a la pelota y al jugador determinante para que sea influyente en esa zona específica ¿bien? no solamente Atlético Nacional Santa Fe lo está haciendo o lo venía haciendo muy bien por eso quizá la cota goleadora de Santa Fe no estaba en sus delanteros ellos identificaron una falencia de pronto contar con un 9 goleador y lo que generaron fue trabajar o hacer un juego de posesión invirtiendo posiciones en el desarrollo de lo que decía ahorita la compañera en ese desdoblamiento y progresión para que aparecieran en las zonas libres por ejemplo en la zona 14 jugadores o volantes que llegaban desde otras líneas sorprendiendo rompiendo la presión y generando superioridad numérica más o menos como para resumir o contextualizar un poco más lo que estaba presentando Laura ¿alguien quiere aportar algo más? no sé si fue claro de pronto ¿se da alguna inquietud? ¿no? bueno Laura creo que gracias Angie es importante pues ustedes ya lo vivieron también de eso se trata cuando uno está exponiendo socializando y no encuentra como la la ida y vuelta pues no sabemos si nos escucharon bien si les quedó claro algo entonces eso es importante eso sí es muy difícil pero pues esto es lo que podemos hacer por ahora entonces bueno ahorita creo que quedó claro sus compañeros no tienen ninguna pregunta ni ningún aporte entonces te agradecemos y vamos a pasar a Jason para que nos hable un poco sobre la movilidad o el grupo de movilidad así que adelante Jason comparte listo profe ya ¿no? no 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 ahí está cargando tranquilo bueno buenos días compañeros buenos días profe estamos hablando de los principios tácticos ofensivos el que me correspondió fue el grupo de movilidad entonces voy a comenzar con el concepto la movilidad es el constante desplazamiento de todos los jugadores con el fin de desmarcarse o dar una opción de pase al jugador poseedor de la pelota en el grupo de movilidad encontramos diferentes movimientos como son desmarcaciones, apoyos, cambios de ritmo y cambios de orientación los primeros son los desmarcajes el desmarque táctico es un principio estructural del fútbol que consiste en desplazarse o liberarse de la posición ocupada para recibir un pase o al mismo tiempo liberarse de la marca de un adversario entonces encontramos dos tipos de desmarcajes entonces el primero es desmarcaje de apoyo es cuando se ofrece ayuda a un compañero en posición del balón acercándose a este y quitándose una marca es decir nos acercamos a nuestro compañero para que él pueda descargar o mover la estructura del equipo adversario para que se desorganice y le quite la marca a nuestro compañero o está el otro que es desmarcaje de ruptura acción de quitarse una marca y mostrarse para recibir el balón alejándose del poseedor del mismo para darle progresión al juego bueno vamos aquí hay ejemplos entonces estos son los desmarcajes de apoyo entonces vemos por ejemplo en la primera imagen los jugadores azules como la flecha roja nos muestra el recorrido que él hace tratando de acercarse a su otro compañero poseedor de la pelota y así es hace un desmarque de apoyo también él lo que hace es pasarle el balón a su otro compañero que también hace un recorrido para desmarcarse y todos hacen y a lo último hace como un desmarcaje de ruptura que se aleja del poseedor de la pelota y pues para tratar de finalizar la jugada aquí en la otra imagen también vemos como se acerca para quitarse una marca en la opción 2 se quita la marca del rival que es el jugador blanco y esto es un desmarcaje de apoyo esta imagen de abajo era un gif o sea tenía movimiento lo que hacen los jugadores amarillos es acercarse los 3 el 10 el 9 y el 7 al número 2 para quitarse la marca y tratar de recibir la pelota aquí están los desmarcados para un segundito ahí de pronto Jason entonces devuelve el video exacto perfecto entonces observen todas las imágenes que amablemente Jason nos presenta por ejemplo en la imagen de la derecha o el de la izquierda podemos identificar que todo de lo que hemos venido hablando en este último grupo pues está implícito en las acciones listo que en una sola acción de un juego real es muy difícil dividirlo pero yo como entrenador te busca la posibilidad de que el jugador reconozca interiorice mejor desarrollo perfeccione estos tipos de movimientos Laura hace un momento nos hablaba de la grupo de penetración cierto de los espacios libres si el jugador interpreta cierto que a la espalda de él hay un espacio libre que puede ser atacado pues generó unos movimientos colectivos una sinergia para con el que trae el balón entonces con un movimiento el jugador más adelantado como le mencionaba Jason él viene se acerca hace un desmarque de apoyo al que viene conduciendo la pelota y ya los demás y él y todo el colectivo va a identificar que a espalda de ese movimiento va a haber un espacio libre puede que ese espacio libre sea permeado por un extremo que se libere a gran velocidad para que el jugador con posesión de la pelota pues tiene un balón diagonal largo a ese espacio que se acaba de liberar o por el contrario ese jugador haga un movimiento de distracción cierto se va un poco hacia adelante pero no para que en la pelota de pivote sino simplemente para luego girarse y generar por ejemplo un desmarque de ruptura bien entonces todo lo que debemos nosotros hacer muchachos y estamos viendo este a veces para eso para que ustedes tengan claro algunos movimientos básicos unos conceptos perdón básicos busquemos luego ojalá la forma de plasmarlos en los entrenamientos pero sí o sí que sepamos y nosotros tengamos muy claro cuál es ese paso a paso en la construcción de cada uno de los momentos hablamos de defensa organizada y toda la gran mayoría de entrenadores actuales y modernos hablan de la defensa organizada pero no sabemos qué componer una defensa organizada así sean conceptos tradicionales nosotros ya los todos los estamos dejando claro igual para esa fase ofensiva entonces lo que quiero es que vayan uniendo todos los conceptos que se han venido desarrollando para ir enriqueciéndolo esto es un todo porque el juego es un todo pero el entrenador pues sí debe conocer la particularidad listo adelante Jason bueno aquí en las siguientes imágenes vemos los desmarques de ruptura casi siempre se dan por medio de unas diagonales es decir por ejemplo aquí en la primera imagen vemos como el jugador que tiene el círculo rojo señala que está haciendo la diagonal y que puede hacer un posible desmarque de ruptura para que su compañero le brinde el valor en la segunda imagen también vemos como el jugador número 9 mira el que tira la posición de la pelota hacia la diagonal hacia un espacio libre y posiblemente pues también se le entregue el valor en la ahí se cambió en la siguiente imagen esta ya voy esta donde están los jugadores blanco y negro vemos como está el central si se ve la línea roja que es la posible trayectoria de la pelota y vemos como este jugador aquí no en diagonal sino en línea recta puede hacer un posible desmarque de ruptura esta también era una imagen de movimiento no sé por qué no se mueve el que el jugador X hace lo que hace en el jugador 7 y 11 son diagonales hacia el centro en donde él puede tener dos opciones de paso bueno el otro grupo son los cambios de ritmo espérate ahí no se revisen muchachos que por ejemplo perdón Jason por ejemplo en esa gráfica puntual que estás mostrándonos y lo que estás comentando podemos evidenciar que para que se pueda generar un buen desmarque de ruptura de ese delantero pues se están generando algunos desmarques por parte de otros jugadores otros cercanos generan apoyos muy seguramente el que lleva la pelota o la distracción contraria hace un cambio de ritmo él puede generar cambios de orientación etcétera es un trabajo mancomunado de otros aspectos para poder ir sumando componentes o subprincipios si los quieren llamar de esa manera para poder obviamente finalizar esa acción ¿listo? entonces esa es la intención que vayan uniendo esos conceptos sí señor bueno el otro grupo son los cambios de ritmo como concepto es la variedad de un movimiento en cuanto a sus velocidades ya sea lento o rápido de los hombres de un equipo determinado que tenga la posesión del balón y las diversas velocidades y rutas del mismo puede ser ya de modo individual o pueden ser colectivas hay otro concepto pues de otro actor son las constantes aceleraciones y desaceleraciones que realizan los jugadores del equipo que están en posición del balón también puede ser individual o colectiva aquí tengo pues un video creo que este video es de un jugador conocido de Zembappé no sé si lo pueden ver que él maneja mucho esos cambios de ritmo ¿sí? sí para para pues los utiliza como como su herramienta voy a adelantarlo un poquito ahí vemos como por medio de un cambio de ritmo pues rebasa a los centrales aquí a un lateral bueno esa fue como como una representación ahí de los cambios de ritmo el siguiente es los cambios de orientación son los envíos largos medianos y cortos que se realizan con el fin de cambiar la trayectoria del ataque se utilizan se pueden utilizar para romper el marcaje para crear y aprovechar ángulos de tiro para desorientar al adversario o para aprovechar espacios libres entonces aquí también hay un video que nos muestra este video nos dice que cambios de orientación y entradas por banda fue un video que traté de encontrar para representar entonces hacen unos pases cortos ahí hay un envío largo y tratan de penetrar al equipo contrario por medio de las bandas ahí nos explica o nos da a entender también que no todos los cambios de orientación son largos también hay cortos así como estamos viendo aquí excelente eso es un excelente aporte el cambio de orientación no quiere decir que sea un balón diagonal largo se entiende usualmente así pero no es de esa manera es cambiar la dirección del juego ¿listo? es alterar el orden o la dinámica en que iba en dirección del juego y aquí por último pues nos dice cómo podría utilizarlo y aquí hay una acción que tratan de hacer como un cambio de orientación pero sale mal es lo que pasaría si hacemos un cambio de orientación mal se la ha jugado al rival y él aprovecha pues la oportunidad y el último creo son los apoyos o ayudas se trata de un principio táctico mediante el cual se realizan acciones que ayudan al poseedor del valor a continuar con una jugada ofensiva para que este ocurra para que esto ocurra algunos de sus compañeros de su equipo deben colaborar prestandole apoyo una de las formas básicas para prestarle ayuda es acercarse o alejarse del poseedor del balón y hay diferentes tipos de apoyo o ayudas hay apoyos de corrección es decir cuando un jugador digamos sale de su posición o comete un error el otro lo que hace es ocupar esa posesión es ocupar ese espacio y tratar de corregir la jugada hay apoyos de profundidad es decir cuando yo me muestro para continuar o progresar con la jugada que ser una opción de pase hay apoyos adelante atrás o en diagonal y ya profe eso sería todo perfecto bueno no sé si los compañeros tengan alguna opinión alguna duda recuerden que la intención de este espacio es para eso que se unen y de vuelta quieren aportar algo de pronto que tiene este concepto profe compañero etcétera todo estuvo claro muchachos profe en la parte de cambios de ritmo digamos cómo se podría evidenciar colectivamente digamos que hay la monstruo pues individual pero colectivamente gracias John el cambio de ritmo colectivamente es por ejemplo cuando superamos una fase o un bloque de presión usualmente el ritmo de bloque cuando supera o intentamos superar el bloque de presión que nos monta el equipo rival por ejemplo un bloque de presión alto en nuestra fase de inicio para progresar pues es una dinámica de juego un ritmo no bajo pero sí medio intentando tener un fútbol control y un fútbol seguro cuando superamos ese bloque que es el bloque alto defensivo ese primer cuarto ustedes van a identificar que cuando se supera esa línea se genera como un cambio de velocidad y eso tiene que ser en bloque también para atacar igual como lo defendemos entonces intentando pasar rápido la zona más densa intentando pasar más rápido lo más rápido posible la zona más densa del campo de juego ahí se va a poder notar un buen cambio de ritmo sí yo creo que digamos lo que como lo identificamos es con el poseedor del valor pero no siempre el cambio de ritmo se identificar con el poseedor del balón sino como lo dice el concepto en esos cambios de velocidades es decir que yo puede que no tenga la posición del balón pero si cambio mi velocidad listo vale gracias bien muchas gracias por la pregunta alguna otra opinión inquietud bueno creo que fue claro también entonces continuemos no sé si nos falta alguien Diana creo estás Diana creo que no está profe a ver reviso creo que no está Diana entonces denme un momento solo un momento no sé si alguien le pueda escribir a ver si tiene algún problema pues usualmente ella nos escribe por el chat pero no sé si tiene algún problema si la esperamos o continuamos no sé si alguien tenga el teléfono muchachos de ella o ninguno si o no ninguno no profe gracias John no yo lo tengo profe yo lo escribo bueno vamos a continuar entonces nosotros me van avisando bueno listo estamos si profe yo bueno entonces ahí disculparán la como como bien dice el grupo la improvisación bueno entonces la improvisación digamos que pues reconocemos que está compuesta básicamente por por dos unidades que es el ataque y el ritmo de juego si dentro del ataque pues se reconoce tradicionalmente quizás ahora han involucrado se han involucrado pues otros conceptos pero como estamos hablando desde lo tradicional inicialmente pues podemos mencionar que tenemos el ataque por posiciones o un ataque organizado también se puede conocer así un ataque posicional y pues básicamente el contraataque que todos nosotros ya hemos evidenciado y conocemos bien el grupo la improvisación pues de pronto si vamos a a un diccionario común y corriente pues tiene un significado pero que básicamente sería como algo sin preparación si algo para lo que yo no estaba preparado pero pues obviamente para y dentro del deporte tiene un contexto totalmente diferente listo específicamente para el fútbol tiene un significado para quien le habla altamente importante listo que básicamente lo que quiere decir es que tenemos o radica en saber adaptarse adaptarse a que a las situaciones a las situaciones obviamente básicamente pues del juego del entrenamiento si o de la competencia sean negativas o sean positivas listo que obviamente se pueden presentar en el transcurso de las tres anteriores que mencioné en el entrenamiento en un juego o en una competencia bien que básicamente acá mencionan algo que es muy importante y que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos y que depende básicamente de un de una inteligencia si una inteligencia que va sumada pues solamente a la memoria táctica de cada uno de los jugadores para poder tener por llamarlo de alguna manera un alto grado de improvisación listo que a su vez se ve retroalimentado o se vio fortalecido por todas las experiencias previas que se han tenido ya sea experiencias hasta las que nos transmitieron a través de la genética si las experiencias que yo he adquirido obviamente mis etapas formativas y ese conocimiento que yo fui formando primero yo tengo experiencias si hay un proceso consciente pues muy seguramente se va a volver y se van a transformar en un conocimiento algunos autores quizás ahora han vinculado en este término de la improvisación la plasticidad y hablan también desde la neurociencia por ejemplo la plasticidad cerebral aplicada obviamente pues al juego y es esa capacidad de adaptarse y modificarse ¿listo? no sé si alguien me puede regalar de pronto para ustedes ¿quién es el jugador que ustedes reconozcan a nivel mundial para los que quieran aportar con mayor grado de improvisación que hay? en mi caso pensándolo en sería no sé Neymar excelente muy bien uno moderno que el partido anterior la rompió excelente ¿quién más? yo diría el mismo yo diría también lo mismo perfecto Neymar ¿quién más? aunque Ronaldinho es pronto improvisado más total pero es de los anteriores bueno Ronaldinho Rubinho el mismo Cristiano por ejemplo el delantero el fenómeno en Colombia pues obviamente James en su momento Quintero el pibe Valderrama Alex Escobar bueno y hay un montón de jugadores anteriormente pero si se dan cuenta muchachos en el fútbol colombiano actual profesional de la B y de la A actual hay muy pocos hay muy pocos que se que sobresalgan por esta característica entonces también es importante que nosotros en nuestro contexto revisemos cómo estamos haciendo nuestro proceso y si de una u otra manera estamos cohibiendo a que el jugador tenga esta capacidad ¿por qué? porque los mismos ejercicios lo cohiben y lo cortan simplemente una resolución simple y automática intentando pues como su nombre lo dice automatizar unos movimientos que no o allí no está presente o no tiene la posibilidad de expresar toda su experiencia y todo su conocimiento entonces ahí es un paréntesis para que nosotros posibilitemos a ese jugador a ese niño que está en formación ¿por qué no? a primero a que aprenda tenga experiencias que genere un conocimiento y que se equivoque que se equivoque porque va a ser importante que se equivoque para que pues obviamente pueda mejorar y si no le permitimos que se equivoque en las etapas formativas pues muy seguramente no va a tener la posibilidad de equivocarse cuando esté en el alto rendimiento ¿listo? hasta aquí alguna inquietud miren lo que está en negrilla en la diapositiva la experiencia el conocimiento y nosotros depende como entrenadores como formadores líderes que esa experiencia se genere teniendo en cuenta pues sus edades formativas ¿no? entonces tenemos los ataques pues básicamente para intentar tener algunos conceptos puntuales y claros que nos sirvan como medio de partida para el estudio posterior básicamente lo que quiere pues es intentar llegar a la portería adversaria con el balón una vez puesto este en juego o una vez sea recuperado entonces tenemos recuerden pues cuando tenemos la posesión o una vez que ya nos hicimos de nuevo la pelota porque el equipo rival la tiene ¿listo? quizás ese ataque pueda verse de una u otra manera modificado cuando está en una situación u otra es quizás diferente el ataque que yo pueda generar si recupero la pelota por ejemplo en el último cuarto nuestro en el primer cuarto del equipo rival o si por el contrario yo monto una estrategia táctica para que el equipo rival se depriegue yo me repliego con un repliegue intensivo profundo espero recupero y contragolpeo quizás pueda ser una estrategia y una estrategia muy muy válida ¿listo? y básicamente los ataques pues requieren la acción de todo el equipo ¿listo? de todo el equipo incluyendo el arquero que es el primero que inicia el ataque ¿ok? tenemos entonces como le mencionaba anteriormente el ataque por posiciones es una acción organizada y compleja caracterizada por acciones combinadas en función de vulnerar la defensa y el arco rival en donde actúan la gran mayoría de los jugadores de un equipo ¿listo? ya vamos a ver un poquito más adelante lo de ese ataque pero básicamente es para que ustedes tengan pues un poco claro el concepto y el contraataque o el contragolpe pero pues que el nombre técnico por ejemplo podría ser el contraataque es una opción estrategia de ataque que implica salida rápida desde el lugar donde se recupere el balón de forma que el rival no pueda replegarse ni organizar su defensa explotando los espacios libres que dejó en esa acción ofensiva que estaba montando requiere una acción o la intervención de pocos elementos o bajas sinergias hasta ahí como vamos bien ¿me escuchan bien? ¿me escuchan bien? por lo menos perfecto entonces hablando un poco de lo del armado del ataque se podría definir el armado de ataque como una acción táctica en la cual se busca la creación de espacios obviamente en esa defensa rival haciendo circular el balón por diferentes sectores mediante pases sucesivos y seguros son las características generales pues de ese ataque posicional es todo organizado es importante acotar que este tipo de ataques que se realiza frente a equipos que presenten defensas muy organizadas donde es muy difícil obviamente tomarlos por sorpresa ya sea que se paren muy bien en el terreno de juego o se replieguen rápidamente apenas pierden el balón evitando ser contragolpeados ¿listo? toda forma de ataque generalmente cumple con tres fases fundamentales entonces esto también por favor apúntenlo allí para que les quede muy presente y lo pueda profundizar un poco para quienes habla sin importar quizás el modelo o la forma en la cual yo estoy planteando mi ataque o estoy intentando organizar mi ataque sí o sí siempre van a encontrar ustedes estos tres estas tres fases digámoslo así puede que hayan unas que interactúen allí unas más que interactúen pero siempre van a estar presentes estas tres entonces si ahí ven ustedes encuentran una pregunta por ejemplo como cuáles son las tres fases fundamentales del ataque ya saben que hacemos referencia específicamente a estas siempre el ataque va a intentar generar una apertura ¿listo? siempre va a tener presente la elaboración ya sea con muchas combinaciones o bajas combinaciones y básicamente lo que busca en lo que se pretende terminar es en la finalización ¿listo? Angie estás por ahí cualquiera de las dos ¿cuál Angie está? estamos las dos Matisse dime ¿cuáles son las tres fases fundamentales del ataque? apertura de elaboración y finalización perfecto entonces yo como entrenador aquí ya estoy reconociendo que cuando quiera montar mi por llamarlo de alguna manera mi fase ofensiva pero específicamente mi ataque ¿sí? teniendo en cuenta que puede generarse cuando inicia mi juego o sea en esa fase de inicio y salida ahí yo estoy obviamente armando desde allí mi ataque que lo dividimos por unas fases de inicio y salida o de inicio para progresar progreso para finalizar finalización y la transición para poderlo obviamente desarrollar en los trabajos en los trabajos tácticos del campo ¿sí? lo puedo vivir pero sí o sí cuando el arquero pone la pelotica en la 5 con 50 ya sea con un balón largo o con una pelota corta lo que intentamos es desde allí empezar a organizar nuestro ataque para pues obviamente poder marcar gol y siempre van a estar presentes estas tres entonces yo como entrenador ¿sí? debo reconocer que dentro de mis sesiones de entrenamiento cuando mi objetivo sea el ataque pues ojalá que estén presentes en el desarrollo de estas tres la vinculación ordenada y lógica ¿listo? de estrategias para poder conseguirlo obviamente dentro o guiado por mi modelo de juego ¿bien? ¿hasta ahí bien? Sí señor Listo y si estoy analizando porque recuerden que hemos venido como en esta tónica en las últimas clases para sumar contenidos nuevos quizás pues si estoy analizando ustedes pueden analizar también como factores determinantes del análisis ya sea de su equipo propio o del equipo rival cómo hace la apertura cómo hace la elaboración y cómo piensan ellos finalizar si por ejemplo cómo lo hace Santa Fe que finaliza casi siempre por el lado contrario donde hizo la progresión o inicia la jugada por el mismo lugar si finaliza por fuera si finaliza por dentro etcétera y eso les va a permitir tener un material de apoyo muy significativo Los objetivos ¿listo? asegurar la posición del balón eso es el primero cuando yo también tengo la intención de atacar pues solamente quiero tener la pelota entonces es un objetivo controlar el ritmo del juego desorganizar la defensa rival crear espacios en la defensa rival hacer salir al rival de la zona ¿sí? hay unos rivales que se repliegan perdón se repliegan muy profundos y generan por ejemplo dos bloques defensivos muy fuertes o un solo bloque perdón y pues obviamente con dos líneas defensivas muy fuertes pues hay que intentar buscar la estrategia para que ellos generen el espacio y que salgan de esa zona ¿listo? y provocar los errores defensivos ¿qué requisitos debo tener en cuenta para poder tener pues unos ataques significativos ¿listo? lo primero quizás independiendo también obviamente en la zona en que me encuentro en la altura del campo pero pues pasar el balón constantemente utilizando todo el terreno de juego para hacer esa movilidad y desorganizar el equipo rival y organizarme yo ¿no? esa circulación tiene que ser inteligente ¿listo? y ojalá que pase o que permita todos los diferentes sectores del campo de juego ojo que aquí el famoso tiki-taki el famoso juego de posición y posesión tiene como armas fundamentales estos dos conceptos siguientes movilidad constante y ayudas permanentes ¿listo? casi para todas las fases del juego obviamente pues en posesión de la pelota ¿listo? entonces mucho de la metodología moderna actual pues tiene pilares fundamentales y entre esos pilares fundamentales está la movilidad constante y las ayudas permanentes para pues ya lo habíamos hablado básicamente generar generar los espacios ¿listo? pases de corta distancia porque pues ya sabemos que los pases de corta distancia lo que intentan es tener una seguridad en ese juego ¿listo? y cuando eso suceda pues también tener unos cambios de juego desmarques de apoyo y de ruptura mire que ya hemos mencionado algunos conceptos que ya los compañeros anteriormente nos venían socializando ¿listo? jugadores con excelente pase de profundidad si tengo un Toni Kroos pues muy seguramente tendré un plus y una facilidad extra ¿quién vio el pase de Toni Kroos en el último partido? yo soy pase eso bueno una característica extremadamente significativa ¿no? y es que el pase tiene un o sea un cálculo extremadamente preciso donde supera por centímetros el defensor y le llega es con la exactitud al jugador pues obviamente el que seguramente él tenía como objetivo de pase y básicamente yo creo que tenían unos 35 o 40 metros de distancia ¿no? obviamente el jugador que recepciona el pase por eso el pase es una acción colectiva y no individual pues mostró una técnica individual también muy alta y adornó mucho más ese pase ¿no? dándole con ese control orientado con el pecho y finalizando la acción en gol ¿listo? ¿hasta ahí claros? perfecto cambios repentinos de velocidad lo que decía de pronto John en donde yo establezco esos cambios de velocidad pues obviamente teniendo en cuenta su idea y su modelo usted lo establece basado en las características de juego de sus jugadores ¿listo? pero usualmente siempre se ve en esa fase o es mucho más fácil de identificarlo en esa fase por ejemplo de progresar para finalizar en esa se ve progreso para finalizar y ahí voy a poner un poquito más de chispa o meto un cambio más ¿listo? cerca del área arriesgar pases de profundidad de dribbling o paredes centros y remates de media a larga distancia ya saben pues por ejemplo la gran mayoría de equipos en esa zona 14 han generado que es un modelo de juego busque jugador libre en esa zona 14 para el remate franco o para ese pase filtrado esto a través hasta de las paredes ustedes pueden por ejemplo buscar un poquito en la literatura de la famosa zona 14 van a encontrar que por unas características geográficas de esa zona pues permite también tener muchas posibilidades de pase y hasta de remate directo buenos entradores y por supuesto pues buenos cabeceadores entonces no sé si en el partido de Atlético Nacional en Copa Libertadores ¿lo vieron? ¿el último? sí señor bueno aparte de unos buenos goles de factura pues obviamente de un buen trabajo colectivo miren que yo creo que algo para destacarle a este Atlético Nacional aparte de la cantidad de goles que hizo es que logró reponerse rápidamente de un gol en contra que alargaba la diferencia al minuto casi creo que dos pero para mencionar puntualmente este último aspecto que estoy tocando pues es importante un buen centro por ejemplo el del Rifle Andrade en el último gol pero pues es también muy importante como llegue de ataque la pelota el delantero en ese remate de cabeza no sé si vio en el gol pero bueno ahí digamos que todo esto toma una plusvalía cuando las energías se dan y generan y finalizan en gol dando una clasificación importante pues al equipo no solamente en lo deportivo sino hasta en lo económico tres o tres millones y medio de dólares creo que pueden recibir o no sé cuánto es que reciben ventajas asegura la posición del balón se impone el ritmo de juego la responsabilidad de atacar pues se distribuye entre todo el equipo con esta forma de atacar requiere un menor grado de individualidades ahorro energético pilas desde el modelo de juego se ordena y se lidera también desde los sistemas energéticos por ejemplo se deben tener en cuenta y ahí hablamos de especificidad las desventajas el ataque puede ser muy lento inicialmente por eso que en esa fase de inicio para progresar hay muchos toques de evolución pases seguros pases hacia atrás hacia los costados etcétera y pues obviamente tiene un ritmo bajo ¿listo? el ataque puede volverse predecible las variantes pueden ser no muchas por ejemplo una salida combinada quizás pueda tener 5 a 10 variantes para poder salir de esa primera fase y si pues el rival es muy acucioso y trabaja muy bien tácticamente quizás por lo menos el 50% de esas posibles acciones que yo emprenda ellos me las tengan controladas entonces puede volverse predecible y más si mantengo la misma estrategia durante todo el desarrollo del juego por eso también debe tener una táctica dinámica ¿listo? y pues obviamente ese tipo de ataque es susceptible al contraataque el antídoto por ejemplo cuando nos roban la pelota usualmente es ese contraataque ¿por qué? porque pues todo mi equipo está viajando junto cerca y viaja con la pelota entonces si generamos espacios atrás ahora hablemos rápidamente como lo del contraataque el contraataque es la acción táctica que se realiza una vez se recupera el balón puede ser en nuestra propia zona del campo intentando llegar rápidamente a la portería rival buscando sorprender al rival de forma que no pueda replegarse no organizarse defensivamente y explotando obviamente pues al máximo los espacios libres que ellos dejaron cuando estaban intentando atacarnos bien hasta ahí claro muchachos alguna inquietud no se puede pasar el contraataque para que no sea contraataque sino una transición un poco a ver no te entendí o sea se vuelve contraataque cuando es más rápido ¿sí? y si ya se demora como la jugada por así decirlo ya se vuelve es una transición tenía entendido entonces quería saber cuánto tiempo puede durar esa acción del contraataque es que la transición está implícita por eso yo les decía alguna vez a ustedes muchachos que para quienes habla siempre pues usualmente trabajo la parte táctica a partir de las transiciones no sé si se acuerdan que me permitía a mí por ejemplo dentro de las transiciones esbozar tácticamente algunos con algunas características y obviamente pues el desarrollo de fortalecer algunas específicamente entonces recuerden y pongan atención que yo les hablaba cuando empezaba empezamos a hacer el ejercicio del modelo de juego y por eso empezamos desde ahí para aterrizar las ideas desde un todo a las partes y es que usualmente se puede digamos que identificar el inicio para progresar ¿cierto? esa fase de inicio para progresar progreso para finalizar como la siguiente fase y la siguiente fase ¿cuál sería? ¿qué nos ayuda? una transición defensiva cuando ya estaba atacando de finalización defensiva no, no, no mire la pelota tenía mi arquero entonces ahí puedo yo para mi trabajo táctico y la enseñanza porque pues es un solo juego puedo dividirlo subdividirlo entonces la fase de inicio para progresar porque eso es lo que quiero o lo que va a suceder es como los peajes por allí va a transitar ¿cierto? el juego luego progreso para finalizar y después de ahí va una transición de ataque a defensa porque posiblemente pueda que yo marque el gol como seguramente el equipo rival va a tener la pelota desde la mitad del campo entonces ahí yo empiezo un movimiento de ataque o puede ser que lo recuperen no me alcance a finalizar me lo recuperen y allí monto mi transición de ataque a defensa pero cuando recupero la pelota en ese preciso momento por eso estamos hablando de los principios tácticos allí defensivos y si yo logro controlar o robar la pelota claro que se va a generar una transición que es de defensa ataque ¿si? pero es una fase eso es una fase pero lo que yo estoy tratando de hacer allí ¿qué es? ¿qué es lo que estoy tratando de lograr cuando yo pues obviamente hago una transición de defensa ataque ¿qué voy a intentar? ¿reorganizar el equipo o recuperar la pelota? no, no no porque ya lo organizé antes en la transición lo organizé por eso les decía que trabajen la táctica pues es un consejo ¿no? humilde desde las transiciones yo ya lo organicé lo organicé porque entonces de lo contrario no podía haber robado la pelota ya la robé ¿ahora qué es lo que yo quiero? generar el contraataque ¿no? generar la fase ofensiva genero la fase ofensiva o el momento ofensivo ¿listo? y ese momento ofensivo pues básicamente lo que yo quiero es atacar al equipo rival ah hay diferentes formas de atacarlo sí puede ser un ataque organizado o de posicionamiento que tiene unas características que ya vimos anteriormente o puede que por en la altura en la que recuperé la pelota y teniendo en cuenta la característica de cómo atacaba el equipo rival y las características de mi equipo prefiera o identifique o desarrolle pues el contraataque ya que si el otro equipo ataca muy organizadamente y viaja en bloque yo lo robo y pues como lo decía anteriormente se va a generar un espacio que dejaron libre cuando ellos se desplegaron y yo lo ataco allá o lo aprovecho con un contraataque ¿listo? entonces como así puntualmente para la respuesta del compañero no sé yo no la tengo clara si haya un tiempo en el cual transcurra para yo poder determinar como que eso es una transición y luego ya se convierta en un contraataque porque la transición es la ejecución del movimiento como mecánico ¿no? no sé si de pronto ahí quieras aportar algo no, no profe muchas gracias ¿pero qué opinas? ¿o cuál es tu tu discurso? ¿tu argumento? no, no profe pues yo se lo preguntaba sí ¿y qué opinas tú? ¿que si después de un tiempo puede llamarse o menos de un tiempo se puede llamar transición y después contraataque o bueno ¿qué opinas? profe lo que pasa es que es la intervención porque es que ya en un semestre pasado si nos habían dicho eso algo así que si se demora después de un tiempo ya no se consideraba contraataque sino una transición por lo que es que el contraataque nos decían que era más rápido que la ejecución pues no podía pasar de ciertos segundos entonces yo recordaba y por eso le sí ¿y tú qué opinas? ¿que es verdad? ¿o qué opinas tú? pues yo pienso que tal vez sí profe que después de un tiempo que pues un contraataque pues tiene que ser rápido como lo dice la misma palabra y debe haber algún como un rango de pronto profe puede ser sin embargo yo que es lo que creo y para responder rápido y continuar es que la transición simplemente es la acción o sea paso de a paso a paso de defender a paso a atacar paso de tener la pelota es una transición de niña a mujer de niño a hombre y en esa transición de niña a mujer pasaron muchísimas cosas en unos cambios biológicos y fisiológicos en esa transición de niño a hombre aparecen unos cambios significativos en esa transición exactamente para quien les habla ¿no? pero pues sucede en el juego y mucho más pues que el juego es impredecible entonces pues no podríamos nosotros determinarlo para mí específicamente por unos datos cuantitativos en el tiempo de ese ataque pero son posturas y es muy importante para mí que ustedes la socialicen porque ahí generamos un debate y se intenta también generar el argumento ¿listo? ¿ustedes han escuchado la física cuántica? ¿cómo, profe? ¿han escuchado sobre la física cuántica? uy, no, hasta ya no no, profe ¿quién sí? yo, profe ¿quién? es que no veo el chat perdonen ahí santos 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 háblanos un poquito sobre esa física cuántica aplicada al deporte ¿qué has escuchado? aplicada al deporte no, profe entonces la física cuántica la normal la mecánica cuántica pues que la la como una rama de la física ah, ok como ciencia sí, como ciencia señor ah, como ciencia ok bueno, la física cuántica muchachos hace mucho tiempo desde que empezaron a hablar un poco sobre de hecho la física cuántica permite que aparezcan los sistemas o la teoría de los sistemas a partir de la teoría de los sistemas pues se interpreta y se vincula y se reconoce al caos dentro de todos los sistemas todos los sistemas nosotros seres humanos somos un sistema y está presente el caos y se reconoce y aparte de que permite que esas nuevas tendencias del entrenamiento aparezcan o tomen una fuerza un poco más científica ¿sí? también han aportado y y es un concepto muy importante yo quizás más adelante les voy a ojalá poder poder charlemos sobre un poquito sobre la física cuántica aplicada a los deportes y básicamente en conclusión pues es que es es muy difícil también hacerlo ¿no? hablan sobre las probabilidades entonces la física cuántica lo que nos dice es que existen las probabilidades pero no podemos dar por sentado que sea totalmente cierto algo o que tengamos la certeza de poder asegurarlo en un 100% y ellos experimentan allí y hay un ejemplo muy bueno sobre sobre bueno sobre un animal en una caja pero más adelante se los voy a se los voy a compartir para que lo lean y dice básicamente es que probablemente pueda que suceda esto ¿sí? y el juego es exactamente lo mismo en el juego hay una complejidad hay un caos una incertidumbre y yo puedo como entrenador pues es lo que intentamos todos bajar la mayor cantidad posible de ese de esa incertidumbre en nuestros jugadores intentando plasmar lo que pueda llegar a suceder lo que sucede es que nosotros no sabemos cuántas veces va a suceder y dónde va a suceder y quizás cómo va a suceder ese evento ¿bien? ¿por qué menciono todo esto? porque es exactamente lo que lo que fortalece el momento de las transiciones o el trabajo de las transiciones en las transiciones en el pasar de un momento defensivo o al momento ofensivo suceden y pueden llegar a suceder muchas cosas y la probabilidad está ¿listo? por eso yo no comparto mucho lo de el postulado del compañero que escuchó en otra clase pero pues solamente es respetable y tendremos que yo yo pues personalmente lo voy a revisar ¿bien? entonces ahí hay otra tareita para los más acuciosos que empiecen a a buscar allí sobre la física cuántica aplicada al deporte ¿me copiaron muchachos? sí bien por eso es que una frase que yo sostengo mucho es que el que dice que solamente de fútbol saben y de fútbol saben muchachos y aquellos que dicen es que yo ya sé todo de fútbol y es que yo bueno me les quito el sombrero porque siempre hay cosas nuevas que aprender y es un deporte que es inacabado totalmente constantemente en cambio listo ese contraataque se caracteriza por su simplicidad del proceso ofensivo este busca la rapidez el efecto sorpresa la constante movilidad y el aprovechamiento de los espacios libres ¿cierto? pues solamente que sean útiles por lo tanto se recomienda no perder el tiempo en pases reiterativos en jugadas de lujo sino que más bien se busca jugar seguro y directo hay equipos que lo hacen extremadamente bien quizás de pronto un equipo que tuvo una propuesta que me llamó mucho la atención pues fue específicamente el equipo de Mbappé y de Neymar donde pues con un marcador a favor ellos intentaron tener la estrategia táctica de posibilitar al equipo rival que hicieran esa fase de inicio para progresar con mucha facilidad y se desplegaran para poder generar ese contraataque con la influencia directa de sus dos o tres jugadores que yo pensé de pronto que iba a ser de otra manera por lo menos en los primeros 15 minutos donde yo pensé que el París iba a montar unos bloques defensivos altos para evitar rápidamente marcar un gol así amplia la diferencia pero pues nos damos cuenta que eso ese contraataque también puede ser una estrategia obviamente táctica que se debe contemplar que hay que hacerla bien por supuesto todo contraataque requiere del adelantamiento de la línea defensiva mínimo hasta el medio del campo y si es posible se puede dar incorporación de uno o varios jugadores defensivos en dicha acción los objetivos lograr la anotación pues como todo digamos que todo el desarrollo del juego lo que buscas anotar y que no nos anoten evitar la organización defensiva del equipo rival atacar con superioridad numérica eso busca el contraataque llegar al marco rival de la forma más rápida y obviamente punto acá me faltó precisa la fase de inicio entonces esta fase de inicio donde se recupera perdón la fase de inicio cuál es la fase de inicio es donde se recupera el balón listo estando en defensa allí los entrenadores pues lo pongo acá para que ustedes lo tengan claro muchachos ahí tácticamente yo empiezo a generar mi estrategia de ataque ahí yo lo puedo determinar como la fase de inicio la fase de inicio en ese contraataque pues no precisamente o no siempre obligatoriamente va a ser cuando la pelota está en mi primer cuarto o cuando la tiene mi arquero pero va a ser difícil sorprender al equipo rival y aprovechar los espacios que generan atrás si la pelota ya salió mi arquero va a poner en las 5.50 muy seguramente el equipo se va a organizar defensivamente entonces por eso la fase de inicio del contraataque es diferente a la fase de inicio en el ataque posicional listo por posición no sé si aquí fui claro John fui claro de pronto en este apartado si profe si señor en la fase de inicio eso ahí yo lo considero como fase de inicio y tácticamente desde mis sesiones de entrenamiento empiezo a montar mis tragos tácticos allí entonces dirán uy profe pero es que puede ser entonces fase de inicio en cualquier zona del campo no muchachos pues por supuesto que no y chicas es por eso mismo que yo monto unos bloques defensivos o las características de mis transiciones de mis repliegues de como marco cuál es mi movimiento tras pérdida porque yo debo determinar en qué zonas es en las cuales yo quiero recuperar eso lo identifica el modelo de juego esto fases de construcción pues esta fase donde el jugador transita el balón esta puede ser el mismo que recuperó o sea ahí puedo determinarlo si el que recuperó pues quiere hacer la construcción cierto o puede ser el que recibió el primer pase para iniciar el contraataque entonces la pelotilla diagonal larga quizás ellos venían en construcción la robó por ejemplo mi volante por izquierda o la recuperó mejor perdón la recuperó si él conduce porque le ganó el duelo y sigue conduciendo pues ahí nosotros vamos a montar la fase de construcción la podemos identificar pero por el contrario él recuperó pero toca la pelota cierto y obviamente la recepcionamos ahí nosotros podemos también identificar como fase de construcción y pues la fase de finalización como su nombre lo dice pues obviamente lo que busca es que todos estos movimientos de los jugadores o son todos los movimientos de los jugadores que conforman el ataque ¿listo? y ojalá que termine con un remate a la portería entonces ahí la intención es que siempre finalicemos esos contraataques ¿cuándo contraatacar? una vez recuperado el balón cuando el rival no realiza la cobertura al espacio dejado por un compañero mire que estamos mencionando un término de la fase defensiva a una cobertura claro yo ya como entrenador sé que es una cobertura sé cuándo sucedió cuándo debe suceder mi equipo también lo debe identificar para nuestro equipo propio y en la lectura del equipo rival y cuando nosotros recuperemos la pelota y identifiquemos que no hay una cobertura pues muy seguramente por esa zona vamos a iniciar o generar o finalizar el contraataque ¿me siguen? listo cuando el rival adelanta sus líneas luego de tomar un centro originado de una jugada por ejemplo táctica fija un tiro de esquina etcétera y usualmente se monta un contraataque ¿listo? como contraatacar se debe presionar para quitar el balón en la zona obviamente en la que se quiera ¿listo? puede ser mi primer cuarto como estrategia táctica en el segundo cuarto etcétera una vez recuperado el balón el primer pase debe ser hacia adelante que es una característica del contraataque si es quizás muy seguramente un pase hacia atrás retrasado pues no tendríamos un contraataque tan significativo en sorpresa quizás en orden posiblemente sí pero en sorpresa no ¿listo? en zona de construcción elegir la cantidad o no del contraataque perdón elegir la continuidad o no del contraataque una vez recuperamos entonces yo voy a recuperar yo como volante empiezo drible a uno y quiero seguir con el contraataque para empezar a armarlo o es el pase pero identificamos que el equipo rival nos tiene en superioridad numérica nuestro jugador no está bien posicionado para recibir el contraataque pues para qué voy a tirar la pelota para perderla porque pues muy seguramente si lanzo la pelota sin un buen orden un buen receptor pues muy seguramente esa pelota se me va a devolver con cuatro o cinco jugadores de más entonces ahí yo elijo en la fase de construcción si continúo o no el contraataque si tiene posibilidades de que prospere y finalizar ahí tenemos que decidir por eso el jugador debe tener en todas las zonas del campo y las líneas un alto grado de decisión a través de la lectura de juego esto es una muy buena toma de decisión iniciar por un lado y finalizar por el otro quizás usualmente es una regla como de oro en este tema el contraataque o básicamente en todas las finalizaciones termina la jugada en remate al arco o al marco alguna inquietud no señor bueno las ventajas pues ya las hablamos un poco anteriormente origina la posibilidad de atacar defensas que se encuentran desordenadas esta es una característica no menor puede que alguno de ustedes lo comparta puede que no yo hago un ataque posicional organizado para defensas muy bien organizadas y bien trabajadas tácticamente eso es para quienes hablan y yo utilizo usualmente el contraataque ¿cierto? cuando identifico hemos identificado previamente que la defensa del equipo rival no está muy bien trabajada o no está pues muy ordenada en ese momento por lo menos específicamente ¿listo? genera niveles de inseguridad al rival que no encuentra espacios para atacar ¿listo? y se encuentra incómodo ante la posibilidad de ser contraatacado así me fue entonces básicamente lo que quiere decir este apartado es que sí o sí como ya sabemos que el equipo rival me va a contragolpear rápido por ejemplo con Neymar o Mbappé pues eso se genera un poco de inseguridad al momento de hacer ese ataque ¿no? si nos desplegamos muchos jugadores a la zona contraria y no lo hacemos en orden y dejamos algún espacio si ellos nos recuperan nos van a marcar entonces eso genera inseguridad hasta para atacar y mucho más para defender ¿listo? no requiere de un enorme desgaste físico digamos en cuanto a lo colectivo pues quizás de pronto en algunos jugadores específicamente sí se usan los referentes siempre de ese contraataque ¿listo? se realiza generalmente con jugadores que arrancan de atrás para obviamente aprovechar los espacios las desventajas el rival tiene la iniciativa del juego porque nosotros se la damos permitimos que yo tenga la iniciativa en ese juego en esas fases de ataque ¿listo? y pues puede ser que tengan una posibilidad obviamente anotar porque ya tienen el balón en el ritmo del juego también poco tiempo con la posición de la pelota cuando yo utilizo el contraataque pues obviamente mi equipo pierde rápidamente la posición de la pelota ojalá sea significativo porque anotemos gol ¿no? se podría originar constantes pérdidas de balón debido a la alta exigencia de acciones técnico-tácticas a alta velocidad en muchas ocasiones se debe realizar con inferioridad numérica y pues allí va a destacar el grado de improvisación que tengan los jugadores también como anteriormente lo mencionamos ¿listo? este generalmente se inicia a largas distancias del marco o sea siempre tenemos un recorrido significativo que hacer ¿listo? ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿chicos? bueno sabemos que pues le correspondía un poco a Diana pero pues ya se dieron cuenta que es importante siempre tener unas bajo la manga ¿listo? yo como profesor como entrenador pues debo tener más de un plan plan A plan B ojalá y plan C para todo lo que hagan ¿quedó claro? sí señor sí, pero bien vamos a tomar simplemente dos minuticos para que puedan ustedes hacer un break tomar agua ir por ser a los pies dos minuticos bueno a las 25 continuamos y quisiera escuchar antes de irnos al break de dos minuticos o la pausa activa ¿quién quiere socializar su trabajo de la identificación de los bloques? yo probé yo escuché dos voces ¿uno quién es? yo listo John ve montando la presentación y a continuación después de John Laura y vamos viendo cómo nos va de tiempo ¿listo? dos minuticos a las 26 continuamos John ve presentando mientras ve por agüita vamos por agüita estiramos los pies dos 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 Gracias. 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 ¿Se puede ver la flecha, cierto? ¿Me escucha? El cursor sí puede ver. Sí, se puede ver. Vale, gracias. Entonces, los jugadores que están demarcados con el círculo verde están posicionados referenciando una zona, ¿sí? Vemos que los jugadores que son centrales o los jugadores que son más defensivos están referenciando la zona más próxima a la portería y tienen como referencia a estos dos jugadores pero no los tienen fijados principalmente y en la parte del medio vemos que los jugadores que están enumerados tienen una marca individual entonces vemos que el primer jugador tiene como objetivo el jugador que estoy señalando el segundo jugador tiene como referencia a este jugador y en la acción el tercer jugador tiene referenciado al jugador que estoy referenciando en este momento con la flecha entonces lo que pasa aquí es que cuando el jugador manda el balón no lo pasa al jugador que está a la mitad de estos tres sino que pasa acá y el jugador tres manda la presión inmediata entonces lo podemos ver aquí en el video no sé si se alcanza a ver fluido entonces vemos la acción completa entonces aquí vemos una presión ¡ay! se me pasó aquí vemos una presión inmediata de este jugador pero es aludido por el jugador que recibe pero el jugador dos realiza una cobertura y logra quitar el balón y aquí inician una fase de progresión entonces eso sería lo que yo realicé como nada otra vez ponla y para todos el compañero yo menciona que el jugador número dos después de esa acción que el compañero fue aludido hizo una cobertura ¿eso es una cobertura o un doblaje? doblaje sí, profe, yo creería que es un doblaje ¿quién da más? profe, yo indiqué que es una cobertura porque decía que es ayudar a un compañero que puede ser eludido por el adversario entonces como vemos digamos que el jugador que va a hacer la presión es eludido y viene la cobertura y realiza digamos que esa presión ahí y logra recuperar la pelota después por ejemplo esa acción puntual videíto se monta y pregunta parcial la anterior acción realizada por el jugador dos es una cobertura o es un doblaje profe, pues es que yo digo que como lo pasan tan rápido al jugador inmediatamente él viene y se posiciona hacia el marca de uno y el otro lo dobla entonces por eso digo en mi caso no sé bueno y la respuesta podría estar un poco orientada a la cobertura hace parte del equilibrio la recuperación de perdón y el doblaje de la recuperación ¿qué acción se hizo allí? ¿un equilibrio o una recuperación? ¿un equilibrio o una recuperación? ¿puedo volver otra vez por favor? John, ¿qué acción, qué efecto se hizo allí? ¿un equilibrio o una recuperación? pues una recuperación porque el equipo digamos que logra pues recuperar la pelota y digamos que el jugador que por ejemplo en este momento la tiene como que trata de hacer un contragolpe pero como que ve que no puede y empieza desde atrás también podría ser un equilibrio porque el que recupera la pelota no es el mismo que va a ser la presión perfecto Jason, excelente entonces para poder definir una y otra que los por eso les decía que es muy difícil porque en una acción pueden haber muchos factores pero para poder definir una y otra está la respuesta del grupo por eso digo que en el grupo está la respuesta en el grupo me refiero a equilibrio y recuperación de un equilibrio táctico la apertura o la la ruptura de ese jugador hacia quien llevaba la pelota para quien les habla para quien les habla eso que acabó el que acabó el compañero de hacer es una cobertura compañero fue eludido rápidamente va al respaldo el compañero eludido listo y podemos ver y denotar otra acción recuperan la pelota el equipo real estaba haciendo una progresión para la ITIC entonces el jugador de la mitad donde empieza por ejemplo la fase de ataque que se puede determinar como la progresión que fue el jugador a quien le quedó la pelota ahí tranquilo no te preocupes él visualiza si puede jugar para adelante mira que él apenas controla la pelota levanta la cara y revisa rápidamente que su equipo no está bien posicionado por hacer un contraataque ahí por ejemplo él esperaba quizás que el jugador que está por la derecha hubiese hecho por ejemplo se hubiera ido un poco al espacio libre hacia adelante como no lo hace pues prefiere dar un pase de seguridad atrás eso es lo que acabamos de ver en el ataque oiga quien revisa el que tiene la pelota en la fase de creación y pues prefiere hacer un pase de atrás para intentar hacer un juego de control y un juego seguro listo devuelvela a la imagen de tu diapositiva no el video sino la imagen eso es para que todos empecemos a corregir como identifico que tipo de bloque hay unas características para identificar los bloques como identifico el tipo de bloque que está realizando un equipo u otro porque puedo identificar que es un bloque bajo medio a que se debe por la presión que dijerse en el otro campo por la altura en donde se encuentran los jugadores excelente Jason estaba metidísimo entonces la altura en la que el bloque o sea la sumatoria de la mayor cantidad posible de jugadores con referencia al balón y a la acción se encuentren ubicados entonces por eso yo les decía en los ejemplos que vimos creo que del Tottenham si no estoy mal yo debo trazar unas líneas para establecer el bloque que se está armando entonces la línea la primera línea que trazo es la línea defensiva entonces esa línea si quieres para tu cursor en la primera línea negra que tú hiciste en la fase defensiva esa línea tiene que ir por detrás del número 2 eso perpendicular a las 16.50 porque esa línea me sirve como referencia para trazarla para que no me quede torcida ¿se me siguen? nada listo ¿me siguen? sí, sí listo perfecto y la última línea para encerrar el bloque ¿cuál sería? exacto esa línea que trazaste tendría que ir a dónde? ¿dónde está el delantero? detrás del jugador número 9 básicamente podría dejarla en la línea a la mitad exacto y ahí yo trazo y monto el bloque entonces por ejemplo podríamos quizás decir que a este le faltan algunas características para identificarlo como un buen bloque bajo de hecho quizás el equipo que estamos analizando el equipo negro tácticamente en la fase defensiva por lo menos no esté muy bien trabajado por eso ni es un bloque bajo ni es un bloque medio ¿te se dan cuenta? es muy difícil de analizarlos está muy alargado podríamos decirlo para mencionar alguna palabra de los comentadores deportivos si fuese un bloque un poco para determinarlo un poco más bajo pues muy seguramente el jugador 9 tendría que estar un poco más replegado por lo menos entre los dos volantes centrales para evitar que ese juego se retrase y orientar la presión ¿me explico? no pararse entre el delantero 9 el central perdón el 9 no pararse entre el central donde está sino intentar ir a ayudar a retardar y orientar el ataque del equipo que lleva la posición de la pelota o sea que se puede parar flotando haciendo una marca flotante entre el jugador que está con el número 8 en la espalda amarillo y el otro que no alcanzo a ver ¿me siguen? sí, profe mi señor listo entonces es la primera corrección para todos para todos para todos para los siguientes trabajos trazos la línea de los bloques por detrás de la línea defensiva y el jugador más adelantado de ese bloque ¿listo? ¿está marcando el bloque como tal? exacto 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 si la imagen me lo permite porque pues también con una sola cámara es un poco difícil ¿no? sí, eso también es que hay en acciones que quedaran cortas si, no colabora pero para el ejercicio y quizás para lo que inicialmente podamos llegar a tener como insumos o recursos pues yo creo que es muy bueno porque nos va a obligar a tener un mayor conocimiento de lo que estamos analizando ¿qué herramienta utilizaste para analizar el juego? no profe puse el video y simplemente pues para poderlo reproducir lo grabé con el celular y este trabajo cada análisis lo hiciste a través de que de Paint para ah sí con Paint sí con figuras recuerden que tienen que ir revisando la herramienta del software ¿no? sí para que vayamos ganando también hay un plus ¿listo? sí perfecto sí bueno muy bien yo ahorita te escuchamos ya es dale y esto no veas sí por lo grande y adelante ya profe profe pues yo principalmente evaluo el equipo negro entonces pues que marca es sonar en la primera imagen pues como lo lo estoy mostrando acá ya en la segunda imagen digamos que cuando lo atacan pues como el profesor anteriormente explicaba si nos damos de cuenta los laterales siempre se perfilan entonces y un central a diferencia de un lateral pues está perfilado pero el otro este lateral digamos así está para mí marcando mal cuando nos atacaban si nos damos de cuenta acá digamos el equipo amarillo que los estaba atacando a ellos pues quedó mal porque ahí obviamente quedó un central mucho más pegado que el lateral y dejó pues digamos como se se habla ahorita en los principios tácticos pues dejó el espacio entonces obviamente ahí le filtraron pero el arquero salió a anticipar y no fue igual y ya profesor fue lo que yo evalué como bueno devolvelo entonces las imágenes que muestran pues la intención es que sean fácilmente identificables entonces por ejemplo si yo no marcaré en zona pero pues la intención es que visualmente se pueda identificar porque es una marca en zona entonces tú por ejemplo con puede ser círculos cuadritos con la figura gemática que ese es pues seleccionas o identificas esa marca zonal ¿listo? ok porque pues visualmente en la imagen no no es claro ok entonces por ejemplo tú cierras al central al central al central del equipo negro en la primera imagen lo encierras y obviamente le hace referencia de marcaje en zona el volante interior también mire que no está sobre el jugador que está a la espalda de pues de él básicamente mire que el volante interior que está por delante de los centrales también está atacando o defendiendo perdón la zona aunque de pronto de pronto en esta imagen de la izquierda parecería parecería un marcaje mixto ¿por qué? porque para quien les habla por la posición del jugador que está cerca a uno no tiene números pues no te lo puedo identificar que es otra característica del análisis de video debo colocarle el número en referencia a los jugadores que están marcando a la pelota ¿se acuerdan que se lo había mencionado? 1, 2, 3, 4, 5 eso entonces digamos el central que está solo en la mitad es el central izquierdo y el central por la derecha es el que tiene referencia el hombre ¿se lo ven? ¿dónde está tu cursor? sí, sí señor ah no es el mío perdón y el lateral izquierdo miren que está muy amplio y ese lateral izquierdo fue fijado por el extremo derecho de ellos del equipo amarillo o sea que él se dejó llevar y está marcando individual a ese jugador pero digamos como usted nos explica digamos que varias acciones sean dentro del juego entonces pues digamos que uno puede decir es marcaje sonal pero a la hora que se reproduce el video también me pareció que también había un marcaje misto entonces pues pues eso es como sea en diferentes momentos claro lo que nosotros tenemos que tratar de identificar Laura John Jason todos los compañeros que están acá es de qué manera marca cierto el equipo puede ser el mío o el rival en esa fase defensiva por ejemplo los bloques bajos los bloques medios por llamarlo de alguna manera porque si tendríamos que tratar de identificarlos Laura tiene toda la razón quizás por ejemplo el equipo negro en el bloque defensivo bajo no tenga una característica ni siquiera trabajada o sea ellos no no identifican ni saben cómo marcar simplemente lo hacen y sucede porque es que este video es de fútbol aficionado aunque para que lo tengan allí presente yo creo que el 95% de los jugadores de los dos equipos bueno muy alto el 90% fueron jugadores de fútbol profesional si entonces tienen un buen bagaje futbolístico y táctico pero puede ser que se presente no haya unos rasgos claros identificables y recurrentes para poder identificar un tipo de marcaje pero por ejemplo ahorita en la imagen que nos muestra entonces tú dices mire este equipo en este momento está marcando de forma sonal o en este momento la imagen está marcando de manera mixta y eso es lo que sucede acá si tú encierras el lateral derecho con el volante el lateral izquierdo perdón de ellos defensivo con el volante derecho eso es una marca individual porque mira cómo está posicionado el cuerpo y lo cercano que está el jugador y lo lejano que estaría en la referencia de la pelota y de su de su marcador central esto encierras al jugador volante que está por delante del central y dices que ni siquiera está siendo hombre está atacando en la zona y tomas al lateral por derecha lo encierras en un círculo mira la posición del cuerpo que no está perfilado sino que está generando como una tapia para cortar los movimientos de progresión de ese jugador o sea eso es una marca individual y por esas características que te acabas de mencionar podría ser una marca mixta ¿listo? ese es el ejercicio y por ejemplo la siguiente imagen igual y la siguiente imagen igual no sé si para todos los compañeros fue claro lo que acabamos de ver con Laura si señor listo perfecto Laura gracias vamos a escuchar uno más solamente uno más quien se anima y quien quiere ir haciendo su retroalimentación para que podamos fortalecer el proceso profe pues yo yo lo hice pero no sé si me quedó bien de una u otra manera pues si hay errores ustedes me corrigen Andrés ¿me escuchas? sí señor profe para eso es el espacio Andrés y todos eso es como si no aprovechamos el espacio que es este para equivocarnos pues sería muy triste que Andrés se equivoque cuando esté presentando un informe de análisis por ejemplo de video a su jefe si me entienden entonces es mejor acá y aprovechemos el espacio para eso no hay ningún problema listo profe yo no escogí o sea yo escogí vi todo el partido realmente vi todo el partido y tomé tres fotos en donde yo evidenciaba donde se veía el bloque medio el bloque defensivo bajo y el bloque defensivo alto y pues lo que hice fue delimitar con unas líneas el inicio y el fin del bloque y con unos numeritos abajo la situación o sea el jugador más cercano al que estaba el balón fue lo que yo hice y pues por ejemplo aquí puse el de defensa de bloque bajo puse digamos que es cuando la defensa está lo más cercana a la portería ¿sí? y entonces mostré si de pronto pueden ver en el cruzor puse la defensa los cuatro defensas de atrás están lo más cercano hacia la portería teniendo como referencia al balón que está aquí ¿sí? y a partir de donde está el balón en esta jugada por ejemplo el balón venía hacia el delantero entonces por eso puse el número uno en la parte de atrás ya que es el que es el defensa central que es el primero encargado de ir a hostigar o a presionar al delantero ya que está recibiendo de espaldas entonces a partir de ahí empecé a señalar los jugadores más cercanos con los números hacia el balón y pues dice que una de las características para que el bloque defensivo bajo esté presente es que la línea de los delanteros esté mucho antes de la mitad de la cancha entonces por esa razón delimité esta línea de este lado y esta línea de este lado no sé si hasta ahí vaya bien profe bueno la imagen que tomaste el momento está bien ahora que hago quiero hacer un paréntesis la intención no es que cuando yo esté analizando el video busque los bloques bajos yo no sé si me explico lo que yo quiero es poder identificar para los ejercicios siguientes para este está perfecto porque lo que teníamos que hacer buscar un bloque bajo un bloque medio y un bloque alto pero cuando haga el ejercicio real lo que yo tendría que intentar identificar claramente es el comportamiento de este equipo cuando por ejemplo defensivo el equipo negro cuando el equipo rival está en su último cuarto que es lo que hace como lo hace y eso por ejemplo pues obviamente bajo una identificación de sus bloques defensivos ah este es un bloque defensivo bajo perfecto la imagen está perfecta ya que nos podemos dar cuenta como la acción anterior que el compañero también nos mostró que el equipo negro así haga un bloque defensivo bajo siempre deja un jugador más desplegado y no le asigne parece al parecer el 9 no tiene ninguna función de marca ¿lo observan? entonces eso ya es recurrente y yo por ejemplo aparte de analizar el bloque bajo que ya vamos a hablar un poco tácticamente me releva algunas acciones como por ejemplo miren el equipo amarillo como está marcando porque también hay una marca cuando estamos atacando el equipo amarillo como quedó marcando hombre a hombre hombre o mano a mano de hecho acá muy seguramente tiene que estar un central más replegado del equipo amarillo muy seguramente cuéntenos por favor a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 siempre hay 8 sí tienen que estar uno y el por lo menos uno de los jugadores ¿por qué? porque como yo ya identifico si puede estudiar mi rival antes o en el desarrollo del juego identifico que ellos me dejan dos jugadores siempre lo más desplegado es posible así lo estemos atacando con un buen número de jugadores pues yo no voy a depende como también usted tenga sus jugadores en los momentos que tenga en el juego no voy a quedar en igualdad numérica siempre voy a intentar tener su prioridad numérica por ende ese ataque organizado debe estar contemplado en dejar por lo menos 3 jugadores en esta última línea del equipo amarillo es por mencionar algo ahí que modo y ya sabemos que pues ese jugador 9 casi nunca mire que no tiene ninguna función de marca la pelota esta ya la tiene en amarillo se desentiende prácticamente de la acción y lo que está pensando es qué movimiento va a hacer cuando el equipo de él vuelva a hacerse la pelota ¿listo? si hace una diagonal perdón un desmarque de apoyo un desmarque de ruptura lo que los compañeros ya nos expresaron ahora bien el bloque defensivo del equipo negro efectivamente es un bloque bajo ¿por qué? porque acá prácticamente podemos ver que tiene tres líneas y las tres líneas están muy cercas si acá por ejemplo yo voy a pedir un favor te voy a pedir un favor usa acá la pizarra ahí tienes un esferito en la presentación a la mano izquierda tuya de la presentación es eso sin adelantarte la imagen si quieres deja la misma eso usa ese la primera línea defensiva de atrás para adelante son esos cuatro que más que están allí exacto mire que la segunda línea sería el jugador número tres el jugador número no sé si es cuatro y el jugador número no sé si es seis tres, cuatro y seis esa es la otra línea tú podrías trazar ahí una línea por ejemplo es la segunda línea del bloque defensivo exacto ahí tú la puedes trazar trazar la perpendicular a la línea que has trazado antes que también la línea que trazaste antes te quedó un poco chueca para que lo revises torcida mira la línea que está la dices con 50 cómo va en qué dirección esa me sirve como referencia esa es la tercera línea y la segunda línea de bloque defensivo por ejemplo la tercera línea podría ser el jugador número ese que tiene el número cinco no el cinco ese es el cinco no hay diez ese cinco ahí tendríamos que trazar la otra línea ese sería otro jugador que está intentando montar otra línea de presión porque está a otra altura diferente a sus otros compañeros ¿listo? aunque 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 ojo pues la intención es que estas esas esos tres subbloques por llamarlo de alguna manera estén por delante de la pelota ¿no? sí señor pero por la acción como el jugador está recibiendo la pelota que es de espalda y que está préstandose para un pivot pues allí se aplica tener en cuenta el posicionamiento de la segunda línea defensiva ¿listo? porque obviamente ese jugador muy seguramente lo que va a hacer es descargar en un apoyo entonces ahí se monta otro tipo de presión ¿bien? entonces monto las líneas como lo hizo acá el compañero Andrés que ahí está bien la línea defensiva más atrasada y el jugador más adelantado en número que sean visibles y fácilmente identificables porque la intención del análisis de video es que yo pueda tener una imagen clara y que aporte ¿listo? bueno exacto y ahí pues ahí no hay más correcciones porque pues básicamente era como identificar de pronto no sé si allí puedes identificar el tipo de marcaje o lo hiciste más adelante porque eso también era creo que una de las tareas no lo es que como no lo había entendido bien profe no lo hice pero pues el tipo de marcaje que estaba aquí es zonal ¿sí? está casi siempre lo vi en las fotos era zonal siempre había el jugador que tenía el balón tenía cuatro jugadores que lo encerraban como en un cuadro y los centrales utilizaban el hombre a hombre o el uno a uno por ejemplo aquí el jugador número siete este tiene un marcaje uno a uno mientras que acá donde está el balón por ejemplo es zonal ¿sí? y me hago entender sí está bien y recuerden que por allí hay otro concepto que últimamente pues últimamente me refiero a 20 años o 10 quizás también ha estado muy fuerte y es la marca zonal marca zonal al hombre ¿qué quiere decir? por ejemplo el central que está identificado y bueno en el círculo que acabas de trazar es de centralizando una marca zonal ¿sí? pero cuando identifica que un jugador del equipo rival va a llegar a su zona él toma referencia de ese jugador individual hasta que está en la zona o hasta que se salga de su zona ¿se entienden? sí señor exacto y usualmente se hace y más cuando por ejemplo los equipos pues obviamente no están tácticamente muy trabajados aunque me permito decirles que el equipo negro son jugadores muy jóvenes mucho más jóvenes que el equipo amarillo y un gran porcentaje hacen parte o hicieron parte de la categoría sub-20 de un equipo profesional acá en Colombia muy importante de Bogotá entonces ellos tienen también un gran trabajo táctico y un buen despliegue físico también ¿no? ok bueno en el siguiente mostré la defensa de bloque medio entonces una de las características de esta era que la línea de los delanteros por ejemplo ya no estás después de la antes de la mitad de la cancha sino ya sobrepasado hacia la zona enemiga y la línea de defensa de nuestro equipo ha salido un poco más sin pasar la línea de la mitad de la cancha entonces pues acá yo realicé el trase de las líneas pues veo que me quedaron mal pero pues igual está la referencia de donde está pero ni tanto ni tanto ahí bueno ahí vas eso no te quedó tan mal y efectivamente si nos puede identificar por la línea del bloque que es un bloque medio ahí tendríamos otra vez lo que te dije pues entrar a revisar el tipo de marcaje porque esa es la intención ¿no? qué tipo de marcaje se están utilizando hay unas características que vamos a intentar yo creo que mencionar más adelante los tipos pues también de características que debo tener en cuenta para esos análisis de los bloques defensivos pero bueno está la línea los números ahí luego la tarea pues obviamente que tienes que hacer es identificar el tipo de marcaje esto que pronto se está realizando allí déjame ver este es hombre a hombre hombre a hombre hombre a hombre y lo demás es sonal hay tres marcajes hombre a hombre que son las situaciones más cercanas a la situación del pase ya que pues donde está el balón lo que hacen los jugadores más cercanos es cerrar la opción del pase entonces por ejemplo aquí hay uno perdón las líneas que es los circulitos que pena acá está el otro ¿sí? mientras tanto los demás sí son sonales creando el esquema pues de juego que está en la orden del entrenador y cerrando los espacios las situaciones o los pases más cercanos y como el profe dice acá el delantero no tiene ninguna o sea se nota que no tiene ninguna orden de ir a colaborar en defensa total ahí simplemente está esperando su momento de su fase ofensiva no está pensando en ningún momento en la fase defensiva listo listo profe creo que Laura tenía una pregunta ok no pues profe esos esos gráficos o bueno lo que está haciendo Andrés lo hizo por medio del programa que nos dice o lo hizo no sé un power no lo hizo lo haría en otro programa yo creo no yo lo hice en paint en qué lo hice en paint ah ok gracias bueno y profe el último el último que tomé yo fue el defensa de bloque alto en donde aquí el equipo ya venía perdiendo por una diferencia significativa ya era 3-0 entonces se ve tracé nuevamente las líneas en donde la característica de este bloque es que la línea defensiva pasa a la mitad de la cancha hacia el rival y la presión es bastante fuerte desde la desde la línea defensiva del equipo contrario entonces el balón está aquí ubicado en esta zona marqué con numeritos los centrales en este caso había hecho proyecciones lateral por derecha que es el número 7 que tengo acá va a ser una rayita tengo una pregunta antes de que continúes esa imagen para poder haber identificado este bloque defensivo alto venía de un juego dinámico o estático venía de un juego estático profe saque lateral de ellos o qué no 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 venía o sea arrancó de un juego de un tiro libre cobrado por pues por el juez se jugó en corto y se generó un centro y en el centro está rechazando acá del lateral que está el número 7 lanzó un centro y le cayó aquí al central o sea ya sería una jugada en movimiento o sea fue un pase previo y una pelota quieta pero después ya hubo un suceso que fue alargar el balón y tirar un centro claro pero entonces el siguiente suceso que es casi inmediato es básicamente también teniendo en cuenta lo que te decía de o lo que le decía a todos con la pregunta que es el compañero de esa transición aquí puedes tú identificar o sea acá parecería muchachos ojo que el equipo negro hace un bloque hace un bloque defensivo alto lo que sucede es que hace unos segundos atrás muy pocos segundos era una pelota cierto de balón parado ofensiva para ellos por eso tenía tantos jugadores en la zona rival intentando pues obviamente marcar no sé si me explico entonces obviamente como lanzan la pelota que hay pues ellos no alcanzan a replegarse para poder por ejemplo montar su fase defensiva recuerden y no lo vayan a olvidar nunca que los bloques defensivos o la fase defensiva es diferente a la transición de ataque a defensa si señor por eso la pregunta de que si esa acción que estás analizando es una acción dinámica o estática de juego porque es algo que también debe quedar claro entonces yo por ejemplo David Fonseca quiere analizar este equipo negro porque lo vamos a enfrentar el próximo fin de semana reviso el partido yo primero aunque parezca algo algo un poco dispendioso yo primero lo que veo es todo el partido lo que se ve todo el juego de corrido luego empiezo a ver fragmentado y luego empiezo a hacer el análisis y identifico lo más fácil quizás pues no es fácil pero lo más fácilmente identificable y es analizar ellos el equipo rival cómo defiende cuando el equipo que están enfrentando en ese momento está en su fase de inicio para progresar a través del juego estático entonces yo noto o identifico que el portero del equipo amarillo va a jugar a las 5.50 va a empezar su fase de inicio para progresar cierto y yo ahí paro el video porque quiero analizar y en diferentes momentos lo hago de cómo el equipo negro arma su bloque defensivo ¿por qué? porque ya tuvo un tiempo en el cual pasó una transición y ya se organizó defensivamente para montar la recuperación o evitar que progresen ¿me explico? ahí sí yo puedo identificar cuál es la intención de cómo quiere ese equipo juntar su fase defensiva porque acá simplemente es el resultado de unas acciones de unas interacciones en esa transición pues como la pelota no se ha terminado ni está muerta fue un centro un rebote etcétera por eso parece que este equipo estuviese en un bloque defensivo alto pero efectivamente no es un bloque defensivo alto es porque la acción que estaba antes pues obviamente lo permite identificarlo así ¿listo? entonces hay que tener ahí un buen ojo para eso bueno la finalización de esta jugada recuerdo bien rechaza el jugador el rechace queda en el número 3 y el número 3 es desde o sea el controla y trata de buscar la opción de pase con el lateral y es interceptado el pase y ahí arranca la transición que dice el profe de defensa ataque o sea ahí se pierde la pelota hubo una un corte de la situación y arranca el equipo en contraataque perfecto muy bien ya profe el resto no listo muchachos entonces para todos y para todas ojo pues hicimos unas correcciones muy básicas pero correcciones que nos ayudan en cuanto a cómo identificar los bloques defensivos ¿cierto? ya sea pues obviamente alto medio o bajo y también hicimos unas correcciones de cómo se deberían por lo menos evidenciar revelar los tipos de marcajes ¿cierto? sí señor profe perfecto los tipos de marcaje entonces los que lo hicieron correctamente lo que no tienen ni un solo error simplemente van a cargar la presentación que ya hicieron su análisis que ya hicieron en la semana 9 en la presente semana las tareas entonces por ejemplo que Andrés nos presentó y no tiene ni un solo error puede cargar ese mismo documento en la semana 9 pero como Andrés tiene que hacer unas correcciones de trazo de líneas referencia a las líneas que están en el campo de juego numerar adecuadamente estimar bien los momentos en los que identifico los bloques identificar los tipos de marcaje etcétera igual que Laura y bueno cada uno hace su revisión entonces hacen las correcciones pertinentes y van a cargar esas correcciones eso modificado lo que le quieran sumar a la semana 9 ¿se quedó claro? Sí señor profe Sí señor Yo quería otra pregunta Dime Digamos como tú no sabías repartir digamos los temas necesariamente tendría que yo corregir eso que tú me dijiste pues porque era porque yo quería participar no digamos porque a mí me correspondiera entonces pues no revisen revisen no sé si yo lo escribí mal espérate pues no sé si alguien tiene de pronto tú ahí el módulo abierto profe por ejemplo Sí profe por ejemplo ¿dónde tú? por ejemplo en mi caso yo no lo realicé porque creo que entendí mal la clase pasada o sea tranquilos pero pon atención por eso ¿quién tiene el módulo abierto? que me colabore y lo proyecte a ver la semana 8 yo profe ya lo estoy ahorita vale ya lo estoy poniendo le voy a robar le voy a robar cinco minutos más pero pues para que quede claro el tema ¿vale? y recuerden que tenemos unas horas de trabajo autónomo ¿no? que es importante que ustedes las aprovechen en este tipo de construcciones no esperen que el tiempo pase sino aplíquela de una vez a ver déjame ver porque no no vemos ya en la semana 8 apareció esto a ver la semana 8 no dice tareas creo en la asignación dale click a ver y leemos a ver si yo lo puse mal creo que fue la semana 7 ¿o fue la semana 7? la semana 7 sí uy mejor dicho entonces ahí la semana 7 please acá está a ver le pon la actividad y permíteme o no la lees porque ustedes saben que usualmente pueden haber errores de quien habla ¿no? cordial saludo en el presente apartado confirmó las actividades pendientes a desarrollar de manera individual para la presente semana y que deben ser cargadas en la fecha establecida 1 socialización de principios tácticos tradicionales a cargo de Robin Angie Matisse Juan Santos Angie Vargas Laura Pulido y Jason bueno ¿quién es? y Ana Jason y Ana según utilización del video cargado en las semanas anteriores cada estudiante debe seleccionar uno de los dos equipos para realizar el análisis bueno uno los tipos de bloques utilizados en la fase defensiva dos tipos de marca desutilizados not todos los estudiantes sí todos los estudiantes deben realizar las dos anteriores asignaciones y cargar las dos anteriores asignaciones y cargar la actividad o su actividad a la plataforma pero solamente deben socializar que es diferente ¿cierto? en el primer punto los estudiantes referenciados y en el segundo punto todos los demás lo que habíamos dividido eran las socializaciones más no la construcción de las asignaciones no sé si me explico es que ese día bueno yo no sé si fui la única que escuché mal pero ese día digamos usted nos dio los temas a los demás hijo que nosotros íbamos a tener como un punto o bueno una nota como si digamos por socializar y que los demás debían hacer la parte del análisis entonces ahí era cuando el profe yo entendí espera Jason espera entonces ahí llegó y dijo usted profe que usted escogía tres personas para que pues sí explicaran el análisis por eso fue que yo le estaba diciendo esto está bien está bien entonces le voy a explicar cuál es la intención quizás no fue clara la información voy a repetir para que en la semana 9 pues simplemente carguemos lo que ya hicimos y si no lo hemos hecho pues prácticamente utilicemos toda la semana para hacerlo y sería pues obviamente como una nueva asignación no hay problema ahí entonces para que estemos claros en la semana 7 ¿listo? porque acá lo estoy apuntando en mi cuadernito para que en el momento que yo pueda calificar lo tenga claro y espero que ustedes también en la semana 7 ¿qué es lo que yo quiero ver? en la semana 7 quiero ver una presentación o sea un documento una creación de esos principios tácticos tradicionales donde no eran todos eran unos compañeros específicamente que ya se mencionaron ¿cierto? esos compañeros que ya socializaron y que ya mencionamos excepto Diana que creo que es Diana o sí que no se presentó pues van a tener un plus una notica extra porque tienen un trabajo extra a los demás los otros compañeros que no socializaron los principios tácticos solamente van a entregar el análisis de los bloques y de los marcajes ¿si? tienen que hacerlo subirlo pero pero por ejemplo Laura que socializó los principios tácticos tradicionales Angie etcétera pues también tenían que hacer la tarea siguiente o sea que Angie tiene dos acciones o dos presentaciones así las haya unificado por eso hablaba del plus porque muy seguramente pues frente a la calificación de un trabajo que tiene por ejemplo John que solo hizo un trabajo del bloque defensivo y los marcajes pues ahorita tiene dos ahí es la referencia no yo que yo la parte bueno lo que hicieron las presentaciones primero yo hice fue un archivo pero en Google digamos como investigando todo eso como en en la esta salida que tocaba hacer las dos actividades ok ok pero entonces no sé si fue claro o no sé si está claro pero 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 tranquilos pero para que sea más claro y no tengamos problemas simplemente podamos unificar las valoraciones que quizás de pronto pues es lo que a algunos les importa o les interesa yo sé que a todos les interesa con la construcción es simple entonces la actividad que ustedes tienen que cargar para la semana 7 o las actividades que tienen que cargar para la semana 7 no las vamos a calificar en la semana 7 sino que las vamos a calificar en la semana 9 en la presente semana 9 ¿listo? simplemente los que ya lo hicieron pues simplemente lo vuelven en la carga no hay ningún problema pero ojo voy a ser puntual y claro pero en la semana 9 cada uno debe tener los dos trabajos el de los principios tácticos y el del análisis de los bloques defensivos entonces voy a dar el caso puntual de John John en la semana 9 montó en los principios tácticos defensivos un documento de Word ¿me sigues John? sí el de Word y en el análisis de los bloques defensivos John montó un PowerPoint o sea una PPT perfecto yo le califico a John el Word donde están los principios tácticos defensivos y el PPT que son los bloques defensivos o sea tiene sus dos trabajos de la semana 9 no le voy a calificar lo que subió en la semana 7 no lo vamos a tener en cuenta eso no hay ningún problema entonces por ejemplo ahora voy con un caso aparte voy a mencionar a Jason a no a Laura mejor Laura en la semana 9 sube su presentación de PowerPoint de los principios tácticos ofensivos que ya presentó y puede subir un documento de Word con esos pantallazos del análisis de los bloques defensivos no hay ningún problema no sé si me siguen entonces Laurita por ejemplo si Laura no ha hecho a la fecha el trabajo de Word pues en la presenta semana tiene toda la semana para que lo realice si John no ha hecho el trabajo de Word de los principios tácticos pues tiene toda la semana para que lo haga si Johnier no ha hecho es un ejemplo si Johnier no ha hecho ninguna de las anteriores pues tiene toda la semana afortunadamente para que haga el trabajo el análisis de los bloques defensivos y la contextualización de los principios tácticos tradicionales ¿me siguen? Profe una pregunta pero respondan primero si creo claro eso o no si o no si señor dime Juan Profe yo esos dos trabajos los hice en PowerPoint y ya los había enviado ¿puedo enviar los mismos? si no tienes ninguna corrección sí ¿por qué? porque cuando reviste tu trabajo y vea un bloque defensivo mal ubicado sin líneas mal ubicadas las líneas torcidas sin número etcétera pues tu nota de tu valoración va a ser baja porque te lo corregimos tomamos toda una clase para corregirlos perfecto excelente pregunta Juan muy buena la pregunta si no tengo ninguna corrección si no tengo ninguna corrección simplemente puedo subir los mismos trabajos que ya hice no hay ningún problema entonces descansa toda la semanita nueve pero si puede mejorar su trabajo quiere anexarle otras otros aspectos que vimos hoy debe corregir pues muy seguramente lo va a modificar para poderlo subir Andrés adelante profe que pena era para saber cuál era la página que como se nos había dicho la la que no te entiendo muy bien la página como para trazar las líneas y todo eso la aplicación se llama longomats ah la el software ah ok bueno lo voy a volver a copiar para que lo puedan descargar pueden descargar como les decía yo a ustedes en ese día la aplicación o la versión gratuita y si ustedes están se están divirtiendo mucho y aprendiendo mucho pues paguen por ejemplo un mes le meten en la ficha y la aprovechan un mes ahí está en el chat profe tengo una pregunta referente a ese software digamos si tú lo utilizas no sé ese mes y tú vuelves y lo utilizas ahí ya te genera el cobro o pues se lo utilizando gratis o solo ese mes no por ejemplo tú puedes pagar primero descargar la versión gratuita trabajas es lo que aconsejo siempre profundice la herramienta cacharría y hágase fuerte con esos análisis digamos que básicos que le permite la herramienta cuando ya tenga una profundidad y agilidad en eso pague un mes de suscripción y ahí ya puede trabajar en el desarrollo del video a través de la ejecución del video mismo puede ir haciendo el análisis cortar guardar etcétera exportar y apenas se le acaba el mes pues simplemente continúa con la versión gratuita si no tienes por ejemplo por qué seguir pagando el mes lo puede hacer de esa manera ok gracias listo alguna pregunta sobre las asignaciones sobre las tareas le quería preguntar si digamos los que no tuvimos que exponer realizamos un pequeño resumen o bueno investigamos los apuntes que tenemos sobre los principios claro 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 que sí entonces por ejemplo Jonier no el ejemplo que te di Jonier no tenía que socializar o no se postuló para socializar porque mire que fue a libre albedrío el que quiera no se postuló no socializó los principios tácticos de ofensivos ni defensivos pues debe hacer como un pequeño análisis resumen cierto si quiere una presentación en powerpoint si quiere está más puede hacer la presentación lo expone en word y lo graba y lo sube como quieras ¿listo? listo listo alguna pregunta sobre las tareas para la semana 9 teniendo en cuenta la semana 7 pues va a quedar una consulta profe si te escucho profe bueno teniendo en cuenta que pues algunos compañeros pues si pudimos digamos que realizar la actividad del análisis de video digamos que si la subimos a esa asignación de la semana 7 me gustaría saber profe si de pronto en esa modo de consulta si se podría realizar de pronto una retroalimentación no sé revisar el trabajo profe pues nos dejaría un comentario diciendo bueno se puede mejorar en esos aspectos teniendo en cuenta que bueno ya sabemos como se debería realizar pero pues de alguna manera de pronto más significativa tener algunos aspectos más claros de que se pueda mejorar ese análisis no sé pero no entiendo la recomendación si lo estamos haciendo de hecho hoy socializaron tres compañeros de ustedes les digo y les doy la palabra ¿quién quiere socializar? profe ninguno todos hacen silencio rotundo entonces el espacio es para eso es para que socialicemos y como usted lo dice Juan Pablo sea significativo la construcción si yo les escribo bueno puede que les escriba pero no sé si tengan la o yo yo quien les habla tengan la profundidad para escribir y ser sea claro acá estamos dando el espacio más espacio que este es casi imposible ustedes han tenido el 99% del tiempo para que hagan parte del escenario esto entonces la invitación es esa que cada vez que por ejemplo diga quien quiere socializar pues tomen la batuta y se hagan partícipes del escenario ahora aprovechémoslo acá hoy lo aprovechó Laura lo aprovechó John lo aprovechó Andrés estos son los que están aprovechando muchachos Jason que participa pregunta ahí esa es la invitación porque pues es que estamos generando el espacio para que para que quede creo que claro y que podamos hacer unida y vuelta es como yo tengo la tarea pues la mostramos y la podemos socializar más creo que es un poco más complejo no sé cómo puede cómo puedo hacerlo no sé cómo podría hacerlo ok no sí profe entiendo totalmente obviamente solo era pues a mover consulta es que no entiendo cómo lo puedo hacer no solo era digamos que pues tener de pronto pues de oportunidad obviamente yo entiendo profe que usted nos dio todas las herramientas nos dio obviamente ahorita en clase todas las oportunidades igual y solo era como de pronto tener de pronto ese feedback ahí pero pues obviamente ahí donde es que es lo que no te entiendo ahí donde Juan sí digamos en en esa parte de pronto el módulo no sé a través de la herramienta colocar un comentario frente al trabajo exacto perfecto vamos a realizar ok gracias esto alguien más bueno muchachos entonces espero que haya sido pues significativa la sesión de hoy que sigamos avanzando la próxima sesión ya no tenemos más socializaciones de parte de ustedes vamos a intentar avanzar lo que más podamos de los contenidos programáticos de aquí para allá obviamente con la intervención pues también y participación de ustedes les agradezco su puntualidad su participación a los que siempre están allí participando aportando para que esto sea significativo entonces recuerden cargar subir sus tareas con sus correcciones para la semana 9 que tengan un feliz fin de semana listo brofe gracias gracias hasta luego